El alcalde de Otavalo, Gustavo Pareja Cisneros, conjuntamente con los representantes y moradores de la comunidad, la compañía, asistieron al acto de inicio de la construcción de 1.200 metros de adoquinado en esa localidad. Rafael Castañeda, presidente de la Comisión de Obras de la compañía, se refirió al tema. Estamos bien agradecidos a la alcaldía de Gustavo Pareja por ayudar y tener en cuenta a nuestra comunidad en tantos años que hemos vivido, pero sin tener las obras que queríamos nosotros para esta comunidad. El municipio invierte 275.717 dólares en la obra que beneficiará a 4.000 habitantes. El alcalde Pareja reconoció el esfuerzo de los dirigentes de esta comunidad para lograr esta gran obra. Orgulloso de vuestra comunidad, es decir, ve a mi comunidad de la compañía, ya tenemos adoquinado, ya tenemos agua potable, tenemos alcantarillado. Alcaldía Otavalo Erasa Y Y Y Y Y Y Y Y Y dość Y Y Y Y